Amigos, bienvenidos nuevamente a este videoblog. Hoy me encuentro con Alberto Dorado, un realizador y productor del documental Apaporis. Alberto, bienvenido. Gracias. Bueno, el sueño llamado Apaporis llegó a las alas. Este sueño es un documental reflexivo que por cosas de la vida llegase a las de cine. Esperamos que todos los colombianos que lo vean sean conscientes del interés tan grande que se encuentra en la selva de unos hombres que están preparados para el futuro y que nos han regalado muchos de sus conocimientos milenarios. Apaporis, documental del reconocido director Antonio Dorado, director de películas como El Rey y Te amo, Ana Elisa. Basado en el libro El Río, de White Davis, el cual narra las vivencias del botánico, explorador y científico naturista de origen estadounidense Richard Evans Schultz por la selva amazónica colombiana, desde Mitú hasta el río Apaporis. Viaje realizado en 1938 y que duró cerca de 12 años. Alberto, háblame sobre la producción. ¿Qué equipos utilizaste para este proyecto? Bueno, la producción en un principio pues uno quiere hacer cosas en 35 y como se dan cuenta en la película, las condiciones no dan porque los aparatos pesan mucho. Fuimos con video de vuelta de munición, en su momento utilizamos una varica, llevamos dos cámaras, una auxiliar y un grupo de personas reducido, de acuerdo a las características que necesitaba la producción de características, a la experiencia como por ejemplo la de Vidal, que era el fotógrafo, ya había estado en zonas parecidas y eso nos aportó mucho. El río Apaporis es un río amazónico de Colombia, un afluente del río Caquetá, que discurre por los departamentos del Guaviare, Caquetá, Baupés y Amazonas, con una longitud de 805 kilómetros. ¿Cómo ha sido la distribución? ¿Con qué retos te has enfrentado para distribuir este documental? Distribuir un documental es un poco difícil, pero la verdad que Cine Colombia ha creído en el proyecto, le gustó y estamos haciendo cola, no porque ellos no lo quisieran distribuir, sino por los eventos que había, el Mundial del Cubo, por decir algo y siempre se está cuidando como que el documental no pase una semana y la verdad al día de hoy ya vamos casi para las cuatro semanas y la respuesta del público ha sido favorable. Me llama la atención que la gente aplaude cuando termina la película y eso es como que lo sentís como tan chévere que uno dice, bueno, mandemos más corredos, socializemos, porque la gente como que le gustó y el trabajo como que se dio. El documental fue exhibido en Nueva York y Los Ángeles y no solo recibió una la delagador comentario de la revista Variety, sino que también recibió una expresión de aprecio por su música, al ser considerada para la nominación al Oscar en la categoría de música original. La música del film es obra del maestro caleño Alejandro Ramírez Rojas y fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Cali, en compañía de los coros de la Universidad del Valle. Alberto, muchas gracias por estar en nuestro videoblog. Lo que yo quiero realmente es que la gente, el objetivo de esto, respete a las comunidades, lo miren como las comunidades que tenemos únicas en el mundo, muy interesantes. Si lo van a ver, yo creo que tengo la razón. Buenas tardes. Muy bien, esa fue la entrevista con Alberto Dorado. Los dejamos con imágenes de este documental. A papores. Este documental ha estado en importantes eventos cinematográficos en Estados Unidos, México, Francia, Suiza, Argentina y Colombia. Entre sus palmares se encuentra una India Catalina, obtenida en el anterior Festival Internacional de Cine de Cartagena, en la categoría Colombia al 100%. ¡Suscríbete al canal de Cine de Cartagena, en la categoría Colombia al 100% de Cine de Cartagena, de Cine de Cartagena, en la categoría Colombia al 100% de Cine de Cartagena,